Si bien, allá por el mes de abril, la llegada de Valentino se sabía inminente, no dejó de sorprender el posteo de Marco Antonio Caponi sobre el nacimiento de su primer hijo junto a Mónica Antonopoulos. Es que, en la tierna publicación con la letra de la canción Ábrete Corazón, de Rosa Giove, el último jueves 3 de mayo, el actor dio cuenta de que el bebé en realidad había nacido tres semanas atrás. Pues bien, una vez compartida con el mundo la feliz noticia, la que rompió el silencio virtual fue la flamante mamá por dos, la actriz Tien y a Camilo, fruto de su relación con Coraje Ábalos. Y fue, tal como Caponi, lo hizo desde su cuenta de Instagram, no sé si estoy soñando despierto, pero esto es perfecto, describió, parafraseando la letra de intoxicados, duérmete niño. Y sumó, es perfecto. Semanas de burbuja de amor. Almohadilla Camilo Almohadilla Valentino arroba Marco Antonio Caponi. Tocar el cielo con las manos y ser uno. Gracias por tantas bendiciones. Lo que se da es, estar enamorados de pies a cabeza. Y viceversa. Gracias por ver el video.